Compartimos ahora otras noticias nacionales en esta síntesis. Balnearios con pararrayos. En Mar del Plata los dueños tendrán 20 días para presentar un plan de instalación. Los empresarios fueron notificados por el Ministerio de Trabajo con EREC. Juego a la Pampa. Los incendios dejaron hasta el momento más de 330.000 hectáreas destruidas y animales muertos. El origen de las llamas está dado por las sequías y la falta de lluvia. Salario mínimo argentino. Según un sondeo del diario chileno El Mostrador, es el que tiene mayor poder adquisitivo de la región. El estudio se realizó comparando la canasta alimenticia y productos de higiene de Brasil, Chile, Colombia, Perú y la Argentina.